La unidad de alerta temprana de la alcaldía ha iniciado la fumigación de todos los buses que arriban a la terminal bimodal. Se trata de una medida para prevenir la difusión del dengue, el chikungunya y el zika, la última enfermedad contagiosa de la que ya hay un caso confirmado en Santa Cruz. En el diario se fumigan por lo menos unas 15 flotas que están fumigando, todos los días. ¿Esto es para prevenir la enfermedad? Sí, para prevenir la enfermedad que ha llegado aquí a Bolivia, el zika. ¿Y estos buses de dónde es que llegan? Todas las flotas que llegan nacionales, como internacionales, también igual se fumigan, como sea Cochabamba, Sucre, La Paz, Oruro, Potosí, de Argentina también hemos fumigado unas tres flotas igual. Todos los días estamos aquí, nos han puesto permanentemente fijos para fumigar toda la flota.